El República Dominicano se lanzó a las calles de manera eufórica a celebrar la esperada victoria de la selección nacional en el clásico mundial de béisbol. Fuegos artificiales, música alta, bebidas y toda una parafernalia se vivió de celebración en las principales calles y avenidas de la capital dominicana, donde la gente salía con sus vehículos y bocinas en mano a vociferar que República Dominicana es el gran campeón. La gente hacía alarde de lo que siempre se ha comentado y es que República Dominicana es la principal nación en materia de béisbol. La euforia llevó a muchos a pedir al presidente Medina un decreto para seguir la fiesta, luego de profinar a Puerto Rico la tercera derrota en este clásico mundial de béisbol y la primera victoria para la República Dominicana. Estamos ahí, decreto el día de mañana, no laborable, porque toda esta gente que estamos aquí, malos que están en todos los colmados y en todos los sitios, vamos a seguir. Vectorio de fiesta, sí, no, se puede, se puede, para que nosotros sigamos en adelante con el equipo, eso es, mañana no se trabaja. Tras la victoria, los fanáticos dominicanos se olvidaron de los peloteros que, por alguna razón, se vieron precisados a abandonar el equipo nacional. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.